¿Qué es la Cinta Gonzalito? ¿Qué es la Cinta Gonzalito? Que se animó a establecer como criterio, como política de Estado la defensa de los derechos humanos y dijo basta, lo cojo este chamullo, juicio y castigo. Este presidente que se animó a decir, bueno, venga, los organismos internacionales, muchachos, nosotros vamos a fijar la pauta económica, nosotros nos vamos a intentar negociar, vamos a destinar un importante recurso del Estado a cerrar la deuda con el Fondo Monetario. Yo me equivoqué. Este presidente, el presidente que convocaba a una concertación plural, a construir una Argentina para todo el mundo, y el viernes va a ser presidente del PJ. Este presidente que me llamaba a mí y me decía, mirá juez, terminemos con los caudillos del PJ que han destruido la política que le han dado cero credibilidad. Eso dijo concretamente. Yo he hablado siete veces con el presidente, estuve mano a mano, absolutamente entretenido. Alberto Fernández, el mando de la oportunidad, me decía, la verdad que increíble cómo lo cautivó el presidente, está dos horas y media, tres horas hablando con vos. No, poca bola le da a los tipos. Y yo era un modesto intendente de la ciudad de Córdoba. Pero cuando hablaba con el presidente, habla de las dos horas y media, dos horas por lo menos de política. Y me decía que había que terminar con los viejos sindicalistas de la CGT, que eran gordos porque vivían trabajando para sus propios intereses, que había que empezar a pensar en la CTA. Me decía que había que terminar con De La Sota. Le terminó haciendo la peluca a De La Sota. Yo se estoy sentado acá y esta nota no la hacemos con el coaxi en la casa de gobierno, porque el 2 de septiembre toleraron en Córdoba un fraude electoral. Ahora le digo, ¿yo cambio o cambio el presidente? Yo me saqué los bigotes, pero sigo diciendo exactamente lo mismo. Si la cinta Gonzalito la pasa completa, te voy a decir que dije que yo creía que este presidente iba a ir a fondo. Ahora, el otro día ha sido un productor en San Francisco. Nosotros del campo no tenemos problema ni con los rubios ni con los negros. Nuestro problema es Moreno. Ahora ustedes creen que Moreno hace las cosas solo. Digo, este presidente, o digo, este doble comando, calen ustedes. Alguien tiene que decirle a esta presidenta, presidenta, baje un cambio. Digo, pero si no está mal recuperar la humildad, si no está mal decir nos equivocamos, si no está mal meter a todo el mundo, decir esto fue un error, un desacierto, pido disculpas. La verdad que este discurso de izquierda a mí no me va a correr por izquierda, se lo he dicho por la radio a ustedes. A la izquierda mía está el guardarraig. A mí por izquierda no me va a correr. Y no me va a correr con medidas, planteando, porque yo, la defensa nuestra, recién lo escuchaba al vicepresidente de la Federación Agraria, digo, con todo respeto, ahora las cosas se están acomodando. Pero hace 15 días atrás nos metieron a todos en la misma bolsa. Y el que pensaba distinto lo subieron a un NIMOC y era compañero de Videla. Digo, yo cambié. O este gobierno se ha vuelto autoritario, o lo era y antes lo disimulaba. O este gobierno se ha vuelto autocrático. O este gobierno se ha vuelto irreflexivo. O este gobierno es incapaz de reconocer que cometió un error. ¿Sabes qué bueno? Le digo, usted es un periodista muy picante. Digo yo, digo, pero digo, ¿saben cómo le caería a la gente que la presidenta diga? Que la verdad me equivocamos. Fue un error. Fue un error. Porque las medidas que tomo en mi provincia benefician a los grandes grupos económicos. Entonces, no me corra por izquierda, presidenta. Las medidas que usted tomo beneficia a Urquía, su senador preferido, el que sube el tango 0-1 cuando usted va a hacer viaje por Europa. El que subía cuando el presidente viajaba, el que iba a hacer grande negocio. Realmente le jode, le parte la existencia al medio. Le escuchaba la presidenta hablando en Tucumán. Bueno, quiero decirle que ellos utilizan la chequera como un mecanismo de extorsión fenomenal. Fenomenal. Porque muchos de esos productores que tienen hoy una rentabilidad importante, siguen viviendo en los mismos pueblos que no tienen cloaca, no tienen desagüe, no tienen cordón cuneta, no tienen red secundaria, no tienen edificación rural. Quiero decirle, esta es la realidad que tenemos. Ahora, la presidenta, si no se baja el helicóptero y el tango 0-1 y no recorre el país, no se va a enterar porque está claro que ninguno de sus asesores le cuenta esta realidad. Eso es la radiografía del gobierno. Uno mira al otro lado y la oposición ve poca cosa. Y bueno, pero la oposición está llena de veleidades también. Yo digo que cuando se tenga que juntar la oposición, la vamos a tener que hacer un teatro en la calle corriente. Y parecemos a la guandanara y la pampita, lo que estamos peleando, a ver quién está en la letra de cartel, cómo es la cuestión. Falta generosidad, lo digo con absoluta sinceridad y con cero especulación, Marcelo. Porque yo, mi ambición es ser gobernador de mi provincia. Así que no estoy disputando ningún liderazgo nacional. Para mí estar sentado acá, yo no soy ni líder de la oposición, simplemente soy un tipo que adhirió con convicción a un proyecto. Y hoy tiene una terrible desilusión porque este proyecto es incapaz de ver una Argentina para los argentinos. Pareciera que esta Argentina es nada más que para los peronistas que van a la plaza de Mayo. Digo, al frente, ¿qué tenemos? Y un montón de veleidades. Un montón de... Algunas injustificadas. Otras con temor porque gobiernan y tienen pánico porque te... Yo quiero decirlo con toda sinceridad. ¿Estás hablando de dinero? Estoy hablando de los que tienen que gobernar. Hay muchísimos intendentes que piensan como Luis Juez. Muchísimos gobernadores que se animarían a decir lo mismo que digo yo, pero resulta que mañana tienen que pagar sueldo. Tienen sus cajas de jubilaciones devastadas porque las han devastado con políticas neoliberales estos últimos años. Digo, y tienen que afrontar realidades. Tienen que hacer obra pública. Las provincias hoy... Yo quiero decirlo porque lo vengo repitiendo. La Presidenta habla de los hospitales. Yo no estaría diciendo esto si la Presidenta en Córdoba estaría haciendo la obra pública que Córdoba necesita. Nosotros, de cada 5 pesos que recibe un porteño, menos de un peso llega a la ciudad de Córdoba, a la provincia de Córdoba. Digo, 2.750 millones de dólares se nos van en concepto de retención agropecuaria. Y nos quiere dar el tren bala la Presidenta. El otro día vino el Intendente de Córdoba, tenemos escrito que iba a decir, y le dijo que ese tranquilo, Intendente, nosotros le vamos a construir el subterráneo. Presidenta, necesitamos cloaca. El 60% de los vecinos de la ciudad de Córdoba no tiene cloaca. Necesitamos 24 desagües. No vamos a poder hacer un subterráneo porque se inunda cuando hay 20 milímetros de agua. Digo, alguien tiene que contar a esta mujer que la obra pública que ella está pregonando, repartiendo y diciendo que tiene que salir de este presupuesto, porque tiene que ver, no es la obra pública que necesita nuestra gente. Entonces digo, alguien tiene que contar, alguien tiene que buscar, tenemos que buscar entre todos una nueva forma de repartir lo que tenemos, lo que es de todos los argentinos, porque es muy autoritario. Una pregunta para ir cerrando. Vos decís todo esto, y me imagino que lo decís con sinceridad, no es simplemente una cuestión de oportunismo, que como quedaste lejos... Yo soy candidato a que no quede lejos, pasen, me gargan, no quede lejos nada, no soy candidato a nada. No, no, pero lo que te quiero decir, el otro día una persona muy querida por mí me dice, yo pienso igual que todas estas cosas que dice mucha gente, que está diciendo vos, que dice mucha gente, gobierno autoritario, que toma medidas así al voleo, que exorciona con la caja. Ahora me decía, me da bronca decirlo porque coincido con otros, que por las peores razones también se oponen al gobierno. Con gente de derecha, que odia a los derechos humanos, que odia una política quizás menos neoliberal que la anterior. Como que le estás haciendo... Bueno, entonces ¿qué hacemos? O sea, hagamos política como Bernardo, el asistente del zorro, entonces hacemos... Lo único que podemos hacer... A mí me molesta decir estas cosas, porque estoy seguro que hay un montón de tipos que me están aplaudiendo, que hasta hace un par de meses me odiaban. Y yo tengo claro que este gobierno todavía no le sigue creyendo, de que si tuvo capacidad de darse cuenta que la política de derechos humanos es una política de Estado, tiene que entender que en una Argentina productora, la política agropecuaria tiene que ser una política de Estado. No la puede manejar Moreno, que no tiene idea. Entonces, yo creo que este gobierno que tuvo la capacidad de darse cuenta de que teníamos que tener una justicia independiente y poniendo una Corte Suprema independiente con autonomía, lo demostró con el tema de Pati. A mí me da asco, Pati. Pero tengo que decir, como hombre del derecho, ese es lo que corresponde que se haga jurídicamente. Digo, después va a ver el Consejo de la Magistratura y hace un mamarracho increíble, y te quiero decir con todo respeto, ustedes me invitaron a un programa cuando nosotros votamos en contra del Consejo de la Magistratura, porque dijimos, ¿cómo este gobierno que fue capaz de generar semejante magnitud de nivel en la Corte, hoy viene con este mamarracho? Porque fue un capricho de Cristina. A ella se le ocurrió, en su momento la senadora armó un proyecto, terminó siendo un mamarracho. Hoy ese Consejo de la Magistratura no sirve para nada. Nos metieron, a mí como Intendente de Córdoba, me metieron un año completo en calzoncillos de slip, en el medio de las Malvinas, me congelé, no me mandaron un mango para hacer obra pública. Digo, ¿por qué? Porque le dije, Presidenta, denle una participación más a la minoría y nosotros lo acompañamos con los cinco diputados nuestros. Conclusión, quiero contar esto. ¿Qué hizo en aquel momento el Presidente? Arregló con los diputados el dualdismo, a los mismos que había atilado de lo peor de la política, y hoy son los primeros kirchneristas. Digo, este gobierno debería repasar la cinta a Gonzalito, y fijarse las cosas que prometió, cómo nos enloqueció, nos encantó un montón de tipos, y cómo hoy estamos nosotros. Yo no soy Macri, a veces el Presidente, primero no soy hincha de boca, soy fanático de talleres. No soy de la derecha. He acompañado a este gobierno hasta el último momento, e inclusive hasta el 2 de septiembre a las 11 de la noche, cuando levanté un teléfono y me pedí a un ministro que por favor interviniera, porque en el correo argentino, no en el de Macri, me estaban robando la elección. Se deberían pasar y pensar, ¿qué le pasó a este enano Bocón, que se sacó los billetes y se convirtió en un opositor? Digo, ¿no será que han cambiado tanto, que han virado tanto, que han improvisado tanto, que lo que antes nos encantaba hoy nos asombra de espanto? Esta es la realidad, por eso estoy en esta situación, incómoda situación en la que me encuentro, porque la verdad tengo que explicar lo inexplicable. Yo no soy quien cambia.